Y que él no quiere compartirlo con ninguna de sus familias porque los odia, pero ella como lo ha acompañado durante todo este tiempo, se lo va a dejar ahí. Alcanza como dar una pista y tira la mano. Entonces, el doctor, llega el doctor, le dice que fue muerte natural y todo lo que usted. Y en eso el doctor se va afuera a hacer una llamada y en eso la niña se da cuenta de que el doctor dice ¡Ah, jaja, funcionó! Se murió el viejo, así que está todo listo. Y la niña como que iba a salir, se retocería y dice, ¡Oh no! Hasta en plan aquí maligno, o sea, fue culpa del doctor. El doctor lo mató al viejo, no fue que se haya matado en cuenta natural. Entonces, el doctor se fue. Tú te caes así haciendo nada en la mansión esa noche. Y el día siguiente llegan los familiares a conversar los típicos temas funerarios, que es cementerio, que cuánto hay que pagar, que pagarle a la empleada, que es la encuesta. Yo creo que eso es lo último, que hay que ver una familia depredadora como la que está... Claro, es que esa es la excusa para presentar a los personajes. Entonces, una vez que se habla de esos temas que van a hacer ultra rápido en el juego, antes de que la señora, o sea, la ex esposa del viejo, porque el tipo estaba casado y la tipa estaba separada, antes de que ella se fuera, la sirvienta, el personaje principal, habla con ella. Le dice, oye, el doctor está tomando algo, o sea, el doctor parece que mató al viejo y algo ahí transfugo con el viejo. Entonces, la ex esposa le dice, ya, no te preocupes, tú quédate esta noche y yo me voy a encargar de averiguar más sobre el doctor y, no sé, llevarlo a la justicia. Y tú quedas aquí esta noche, cuida la casa, al cadáver, y... Ah, es raro, ahí el cadáver, ¿no?, debería quedar en la casa. Sí, pensaba en eso, pero los servicios funerarios vendrían el siguiente día o el... Se lo estaban velando, el siguiente día llevarse... No existen solo los tres días del luto ya... Bueno, igual se... Bueno, yo estoy cagando, pero no... Hay otra justificación, el lugar es demasiado lejos, entonces se van a... Se demoraron y llegaron y volvieron. Claro. De hecho, cuando se murió el viejo, o sea, tú pasaste... Aunque se hicieron todas las llamadas, todas las familias llegaron al día siguiente. Por la distancia. O sea, la mierda está justo en... Sí, está ahí en una colina embrujada. ¿Eso lo habéis inventado recién o lo están haciendo? No, está tan frío. Lo estaba pensando en la... Es una de las razones por las cuales uno no puede irse tampoco de la masión de... Ah, me voy, no. Y va a donde se va a ir, va a tener que travesar el cerro. Y va encima tenís que seguir cumpliendo con los deberes de... De sirviente durante el tiempo que estés trabajando ahí. Y te, ¿no? Resulta que la vieja esta estaba confabulada con el doctor, pues entonces... Cuando la niña esta le dijo, ella dijo, puta, la cabra esta hueona sabe... Sabe del arreglo, así que va a haber que silenciarlo. Entonces, le dijo, bueno, ella le había dicho que se quedara esa noche ahí. Entonces, mientras tanto, llamó a un matón y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar una pelita. En esa casa está abandonada. Hay una que otra reliquia y hay una sola persona ahí. Una de las minas, pitea, te voy a dar. Y nosotros, si... O sea, vamos a... La tapadera va a hacer que el viejo se murió, entró un ladrón y mató a la persona que estaba ahí. Ah, pero si me mete el preso... Ah, nosotros te sacamos y te pagamos con el dineral que tiene este viejo. Te pago. Entonces, la rasca. Entonces, el tipo va, parte un saltito de esa noche a la mansión. La tipa lo llama esa tarde y el tipo llega esa noche. Claro. Entonces, llega medio tomado por haber celebrado el trabajo que tenía, que era reforma, matar a una niña indefensa. Entonces, llega un poco curado. Ah, choca con un poste. Se corta la luz. Entonces, la niña está en la mansión. Se corta la luz, ¿qué voy a pasar? Llega el maldito este, tratando de entrar a la casa. Y ahí hay una... Y comienza el juego. Claro. El objetivo del juego es encontrar el tesoro del viejo. Casi, casi. Sí, sí. Pero... Se le olvida esa frase. Claro, el tesoro del viejo consiste, además de... Riqueza ha sido en plata. Reliquia que encontró en sus viajes. El viejo era un explorador. Entonces, dentro de la reliquia que encontró... Hay objetos emprujados. Entonces, estos objetos emprujados van a hacer que en la mansión ocurran cosas paranormales. Como, por ejemplo, que la niña pueda viajar en el tema. Sí. Ok. Que suena súper fuera del contexto, pero tiene todo que... Todo tiene sentido, sí, se une. Y otro que ustedes más hacen... Nada, la reliquia también hace que la gente saque lo peor de sí. Cada uno de los personajes malos... Tiene... Está representado por un pecado capital. Entonces... Cuando están dentro de la mansión, ya eran malos afuera, adentro son mucho más malos y se empiezan como a... La idea es que el juego no tenga enemigos comunes. De hecho, la protagonista no puede disparar, no puede golpear. Lo único que puede hacer es mover un par de cosas y caminar. Es un horror survival sin nada de shooter. Como el plot, todo el... Claro. Entonces, así mismo, los... ¿Cómo se llama? Los enemigos o los... ¿Están seguros de querer hacer eso? Hasta ahora sí. ¿Pero saben lo que se están metiendo? Sí, la enemiga no... Al principio es una cinemática, pero brutal de todo el juego. Tienen que elegir las mejores cámaras para, como una, tener un recorrido completo para poder entender que el viejo viajaba. O sea, no pueden entrar y decir, el viejo viajaba. No, tienen que demostrarlo eso con cámaras y con algo visual. ¿Se podría mostrar unos cuadros del viejo? ¿Otraje con la dos y listo? ¡Pachano! No, listo. No hay que... No hay que... No hay que... No hay que... La cosa es que... El jugador se lo descubra también durante el juego. ¿Documento? Sí, el documento. O sea, que sepas que te hay... De repente el jugador se va a estar caminando y te encontráis con armaduras de por acá, con objetos así, como máscaras de africana y todo eso, y va a decir, ¿qué onda? Y después va a cachar... Ah, el viejo... ¿Viejo viajaba? ¿Viejo viajaba? ¿Cuántos pretenden que dura el juego? No tenemos idea. Ah, el detalle es que este proyecto está pensado... ¿Para todo ese evento? O sea, hasta ahora, hasta ahora, nos han dicho que podemos extender este proyecto y transformarlo en el proyecto de título. O sea, trabajar todo este semestre y todo el próximo semestre y presentar ese... ¿Y crees que es suficiente, además, que no nos puede explicarlo? No, pero es por eso que es así de complejo. Ya, podríamos... Ya, podríamos... Porque ahí seguimos trabajando todo el curso. Yo se lo digo por experiencia propia y que he visto siempre, trabajar con más de tres personas es caos. Ustedes son seis, siete, ocho, ocho personas. Pero ellos no pueden estar en el curso de la tesis, si quisieran pensarlo. Porque eso, hasta ahora nos han dicho de que el... O sea, si todos pasan, el curso puede trabajar... O sea, los que quedan del grupo de curso pueden trabajar juntos en la tesis. Hasta ahora nos han dicho eso. Eso significa de que las manos de obra que tienen ahora, que son entonces más personas, se van a ver más brutalmente a la hora de que algunos vayan a hacer la tesis. Entonces, a unos no les va a convenir trabajar con ustedes porque no están interesados ahí, no tienen otros proyectos encima. Y los que estén haciendo lo de la tesis van a estar cargados porque van a tener un pedazo de juego que hacer en menos de un año. Entonces, piénsenlo bien si esto les sirve. Ahora, como proyecto puede servir, pero piénsenlo bien a largo plazo de la tesis. No les digo, saquen bien los cálculos porque si no van a salir perdidos. Y si no sacan el título así como de corrido, se demora la cara de largo años en la entrega del título. Dijeron si para el proyecto de título tenía que ser el juego entero, considerando la cantidad de... No, no han dicho más información. No han dicho, pueden seguir con el proyecto. Lo que pasa es que... Hasta donde se puede entregar un demo y... Claro, pero el demo tiene que estar entero. Un demo significa que con el demo uno entiende mayormente de qué se trata el gameplay. Y lo que se llama hacer un demo deezer, no sirve de nada. Se lo puede descubrir todos aquellos que ven Dior. No, es un juego de exploración. No, es que eso no sirve. Es que en el demo tienen que estar todas las mecánicas de implementar. Claro. Pero el juego tiene que llegar hasta cierto lado. O sea... O sea... Tienen que ver bien eso. La cosa es que para la tesis tienen que entregar algo terminado. Que esté redondo. Bueno, si ven a terminar como muchos trabajos que he visto de que no, pero si pasamos a hacer esto, ¿no le faltan texturas, le faltan esto? Que son vetados, tire la tesis. Y si son dos veces reprobadas en la tesis, tienen que pagar. O vienen a hacer la excursión. Así que tienen que tenerlo con eso. Se los digo para que tengan... Tengan cuidado. No le estoy diciendo que no hagan el proyecto, sino que tengan cuidado para que hagan eso. No lo extiendan quizás. ¿Va a ser igual en que va? ¿Ah? ¿Y va a ser igual en que va? ¿La tesis? Sí. Sí, porque pagar cuatro no vamos. ¿No? ¿Entonces son las ratitas dos veces? ¿Se llega mal para cada vez? ¿Cómo lo quieras hacer? No, creo que pagas una vez y tienes derecho a ser las dos veces. Ah, solución. Meterle otro, ¿no? No. De hecho, esa es buena idea. Es simpático. El problema es que a lo que voy yo, que hoy tienes que mostrar hartas cosas. Porque es triste cuando se infieren. O cuando uno lo va a saber al final del juego. Como que uno le diga como sabor amargo. Y engañar a las personas. Claro, entonces que vaya fluyendo bien o que por lo menos le den buena información a la gente. Como, ah, estamos aquí. No sobra saturarla, debería así decirle. Pucha, el viejo, era explorador, tenía plata y todos comieron una mierda. Ya con eso está, uno puede darse la idea y algo porque eso es natural y algo así. Se puede ir cachando de acuerdo. Por ejemplo, por ejemplo, en el Batman Arkham Cyclops, en el demo, uno jugaba a onda un pedacito, pero cuando lo terminaba te mostraban un video. Que era como lo que venía después en el juego. Entonces, obviamente, bien traileresco, así, con las mejores S, la música, así, las persecuciones, todo dramático. Entonces uno, por lo menos, no queda con gusto a poco, sino que queda como con ganas de... Pero si se fijan, tiene un detalle interesante, porque ya los jóvenes tenían el juego listo. Entonces eran capaces de mostrar como las mejores, sabemos cuáles son las mejores partes y las cortamos y hacemos un video cortico. En su caso no van a tener que ir, van a estar inventando... Continuarán. Claro. No se les cae a decirle a Jessel que haga el video de las cosas. No, no se les cae a decirle a Jessel que haga el video de las cosas. No, no se les cae a decirle a Jessel que haga el video de las cosas. No, no se les cae a decirle a Jessel que haga el video de las cosas. Ah, que se les fue. Pero en esto es así como, bueno, esto es el próximo juego. Vamos a continuar ahí con ahora la niña tocando la guitarra. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que el tema que descubrí de todo jugar del segundo, incluso, es parte del MSB, me gustó como terminó porque había una pelea aquí con el jefe y la tiraba. Y cuando uno de nada apareciera, esa persona es esta. Igual uno ya tenía un trozo de la de los jugados, unos 15 o 20 minutos. No se va. Y me. Que maricolada. Por eso yo me sentiría como la mierda que hace eso. Y a mí no sé, me dije, vos que tengo que esperar a jugarlo. No, pero lo triste, y no sale nunca. ¿Y salió? ¿Salió? Sí, sí. Ah, sí. El problema de nosotros sería hacer algo así y que después continúen en otro. Claro. Tienen que tener cuidado más que más allá del proyecto, mejor proyecto, pueden vivir como pueden morir. Lo importante es que no vayan a ser perjudicados ustedes a la hora de hacer la tesis. Es muy doloroso. Porque son cuatro gambas, es el ciento de no sé cuánto que tienen que pagar la matrícula de nuevo. O sea, es mucha plata que van a estar pagando. Pagaría ese semestre. Claro, entonces no vean, ojo con eso. Por lo demás me parece que es bastante extenso el juego. Lo que es una mansión, no es como un castillo, me imagino, es una cosa muy grande. Al menos es un castillo, pero es una mansión. Sería como el centro de policía del Resident 2. O una mansión del Resident 2. Que nunca jugué el uno, pero sí. El uno tenía una mansión y el otro no era gigantesca. Claro, pero era limitado a la zona. Igual tendría que ser como una cosa grande. ¿Usted estuvo? ¿Cómo se llama el ejemplo ese? Incluso si la zona del juego fuera pequeña, si se hace difícil encontrar la forma de abrir una puerta o cosas así. Ah, claro, no pueden utilizarla en torno a mil veces siquiera. Déjame ver el incursionado. Bueno, es como el Sagrario Room. ¿Quién ha jugado esa cosa? El Cuero de Gustavo. ¿Quién? Bueno, el Sagrario Room. Esa hueá es una pieza, pero es como que te va a ir metiendo muchos recovejos instintos y que te va a ir haciendo como las piezas enormes al final. Que tiene mucha hueá.